Un día se no le dan a wala, se no le cocina, es enenga cenera, de cenera de para todos, es enenga cenero excelente, es enenga cenera delizosa, cena pfff, en la sopa, no sonre diga cenero, no cenero, no cenero, esta vez se diga cenero, pare los dedos, Oh, diga cenera, cero, nada vuelve a cenera, cero todas las partes, es enenga cenero, eres jugo, diga cenero cerca, no cenero ahora dice! ¡Escindirán con escena! ¡Escindirán con escena! ¡Escindirán con escena! ¡Nanahualah! ¡Noooo! ¡Noooooooo! ¡Noooooooo! ¡Eres un suroleo de aguas! ¡Tienos en Anahualah! ¡Nete pipí los niños! ¿Sabes qué? Y ahora sí, nina, sí, cero ¡Disquete! Sí, sí, no, sí, disquetito Ah, sí, nina, sí, disquete La nana, no, no, sí, no, disquete Sí, nina, sí, sonido ¡Leo! ¡Nando! ¡Ah, sí, diría, día de muertos! ¡Sí, abuela! El único sí, nina, sí, no, es Gagina ¡Ganina, ganina! ¡Muy grasosa! ¡Gracias!